Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Desde Filadelfia, ahí están nuestros 11 gladiadores, bienvenidos todos Los últimos 90 minutos previo a la competencia oficial Rondoi, sigo esta boca, manos al cielo Señores, inicia el partido de la selección ecuatoriana desde acá de Quito Apoyando a nuestra tri que está ya jugando en Filadelfia en esta ocasión Contra Costa Rica, un partido amistoso, importante para ver cómo le va a nuestro país En cuestión de, ahora con el nuevo director técnico, Félix, el español Y bueno, en vez de ese movimiento de nuestro equipo de la selección ecuatoriana Ahora, en una nueva literatura que se viene muy pronto Así que, esperemos que le vaya bien con nuestra selección ecuatoriana Vamos Ecuador, un buen toquecito El yugo bonito Uy, ay, ay, ay yalito, que becea pues Bueno, ya está, ya está, calentando motor en Ecuador y en el centro a costa rica y el el cuadro tipo y la recuperación para el plazo hoy bueno tremenda jugada a Colombia, Alemania 2 por 0, allá en su casa felicidades por los cafeteros por los parces, por los paisas lastimosamente Perú también fue goleado por Japón que está demostrando ser tremendo una evolución tremenda le ganó a Perú, que pena por los peruanos vamos a ver si no está aquí hoy día gana al equipo de la Coca-Cola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pueden hacer toquecillos los infantiles hay que hacer una pelea de Costa Rica minuto 15 por poco Costa Rica nos en boca la primera estaba Domínguez bueno también ellos no pudieron definirla porque la tenían fácil aquí 1 por 0 hubiera puesto seguro apuesto adelante Costa Rica de milagro no fue de vuelta de milagro mientras tanto el parque es torre si viene peligro otra vez Ecuador en Valencia en clásico jugada de comerse un gol esta vez por Echner Valencia eso entonces donde sea se come el gol Echner Valencia ahora nosotros vimos la oportunidad clarísima de iniciar el marcador y no pudimos 0 por 0 se viene la primera de Ecuador y gol Ecuador y soy ecuatoriano sí señor y tú eres Ecuador y no me equivoco anota anota el gol allá en Philadelphia Estados Unidos con su público gol ecuatoriano bien por nuestra selección este sería el segundo partido que podríamos ganar si sigue así la cosa una gran jugada vimos ahí de Moisés me parece se va Solicco Echner uno lo marca se lo saca y viene el patazo ahora sigue en el gol vamos Ecuador uno por cero ganando ya habíamos ganado Costa Rica tres por cero en el mundial que fue pero la última vez que jugamos y en el centro muy bien el querazo el querazo el querazo en Costa Rica y con el segundo ha sido frío bien está armando la jugada por el segundo la ganamos otra vez sigue arma se triuncula se va a pegar se quita se quita nomás otra vez Jordi Jordi te falta precisión pelado pega ahí el arco lo tienes ahí tremendo arco y todas las manos afuera no solamente con el pelotazo del centro perdón el tiempo ganamos uno por cero buen partido de Ecuador tremenda superioridad que demostró bueno vemos que el segundo tiempo simplemente vengan más goles nada más yo soy ecuatoriano si señor y tú eres de Ecuador Ecuador inicia el segundo tiempo del partido Ecuador 1 Costa Rica 0 esperamos goles goles básicamente de la tri vamos Ecuador así como en el primer tiempo aquí está el segundo ese balón fue a Nueva York de Antonio de Inna Valencia impresionante que bonita jugada increíble jugada se acaba de comer el culmina bonita jugada seguimos ocasionando en el segundo tratado de intentar adoptar el segundo pero se está fallando se está fallando mucho mucho se está fallando se va a recuperar otra vez Ecuador al partido libre ahí está Moisés colorado recién me di cuenta que tiene el pelo colorado el Moisés Caicedo el 23 de Ecuador jugador del Raikov ahí viene el segundo ahí viene el segundo con las Ecuador yo soy el ecuatoriano si el señor y tu quieres Ecuador con Ecuador Pacho Pacho el segundo gol que hace este señor defensa que sube y gol de Ecuador 2 por 0 a Costa Rica después de ese 3 por 0 en el Mundial de Nueva mía nos reencontramos en la 2 por 0 triunfará la selección nuestra Ecuador 2 0 Costa Rica en general el fiesta de Estados Unidos aquí está mira parecía Oxali no por ahí quería rematar dos y bien Pachito con marca y todo la manda al palo de adentro ahí está Pachito como centro delante toma 2 por 0 gan Ecuador gol como no empujar eso hoy Realpe Realpe los nuevos peligrosos ahora que no fue goles cuidado Costa Rica hoy no golearon hoy no golearon gol de Costa Rica quien lo hizo bueno tuvo una Costa Rica en el segundo tiempo y la nota bien que pasó con Ecuador Ecuador debía para caber mucho más apuntado ahora está 2 por 1 luego después el goleador Canber si me parece fue Canber si Canber la nota 2 por 1 aquí está un pase cruzado totalmente nadie lo marca tiene todo libre para hacerlo y piensa Dominguez 2 por 1 Costa Rica cae con Ecuador otra vez Ecuador un centro un cudo costa Rica no sorprende como otro gol sin haber hecho esfuerzos aquí está no tiene presión y ahí está el arquero Dominguez no hay Uxay no hay Uxay bajo no se le fue no se le fue gol un poquito más de ganas 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 viste, viste vamos desprevenidos pensando que es una mano común por los continuos bien por el lado bajo no, igual el arquero costarricense y ahora sí la goleada la goleada esperada Ecuador 3 Ecuador 3 Costa Rica 1 te gusta este jugador y gol mira muy buen tiro caramba muy bien bien viste viste el gol ahí está ahí está ahí está ecuatoriano 3x1 ahora sí me siento satisfecho con el marcador 3x1 lo que esperábamos una goleada debido a la superioridad del equipo ecuatoriano ante Costa Rica no era para más al milio haber sido si era por Régica un poco más de goles pero bueno nos sentimos satisfechos como he dicho con esto Ecuador golea a Costa Rica 3x1 bravo sí a prepararnos para ese inicio de la eliminatoria de septiembre contra Argentina y en su casa ganarle otra vez a la albice en este convenio no importa la rendición habitualmente el último proceso y ahora el dueño de la banda yo quiero decir que igual se lo sacan a este individuo que se mete a la cancha allá en Filadelfia como siempre los ecuatorianos odiando la vida cuando no hay mayas y el árbitro va a decir que en este momento preste la pelotita porque el partido el partido señores ha terminado el equipo ecuatoriano ha ganado 3x1 a Costa Rica 3 goles otra vez a ver el árbitro que está diciendo se van a jugar estos 10 segunditos no se había acabado se están vuelven a la otra vez el jugador bueno y termina el partido en este momento ahora sí acabó el partido ha ganado la selección ecuatoriana no sé si se ha goleado 3x1 pero bueno hay un buen marcador luego lo reflejado en la cancha de haber hecho un partido contundente superior de nivel una maravilla de juego hoy en este amistoso contra Costa Rica allá en Estados Unidos que nos deja contentos a nosotros los ecuatorianos y de esta manera el Ecuador ha cumplido sus dos partidas por triunfo dejando bien la comibol a su patria nosotros los hinchas gracias selección ecuatoriana estamos retomando nuevamente aquí las video reacciones ahora desde Quito señores gracias por seguirnos esperamos que nos sigan en el canal ahí está ustedes pueden hacerlo si es su decisión y bueno saludos a la gente allá en Esmeraldas a la gente allá en Río Amba y a la gente en Gambato mis amigos que están regados por todo el Ecuador chao y hasta pronto que pasen bien ahí en Marta también yo soy ecuatoriano sí señor y tú eres Ecuador Ecuador